En este video se puede apreciar como cuando cruza por la cebra una adulta mayor, quien al parecer se encontraba en el municipio pidiendo ayuda para un familiar, fue arrollada por un motociclista quien, según las autoridades de tránsito, no contaba con licencia de conducción ni los seguros obligatorios. ¿Qué está pasando con la accidentalidad del municipio? Bueno, durante el año 2023, lo que va de corrido del año, se han presentado 21 accidentes. Uno de ellos fue fatal. A los conductores peatones les hacemos un llamado a la prudencia, a que respeten y verifiquen esas señales de tránsito que se les están demarcando en estos momentos, para que entiendan cuál es el sentido de las vías, dónde les corresponde el paso. Entender que hay que respetar el espacio que se está destinando a los peatones, que son prioridad en la vida, como lo son estas hebras que les han demarcado. En este caso, como en el accidente que vieron en el video que corrieron por redes sociales y demás, donde hay una cebra tiene prelación o prioridad el peatón. Habría que cederle el paso al peatón para posteriormente cruzar nosotros en nuestro vehículo. Bueno, se va a realizar pedagogía para todos los urraeños, en este caso, sobre la señalización que se les está demarcando. Posterior a este tiempo de pedagogía, se empezarán a colocar sanciones dependiendo de las infracciones que cometamos. El llamado a todos los actores viales es a respetar las señales de tránsito, estar siempre a la defensiva y seguir toda la normatividad, con la documentación, seguros y demás, pues estas imprudencias pueden seguir cobrando la vida de los urraeños.